Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Un placer saludarle. Le comento que la Organización Meteorológica Mundial informa a los países a que se preparen ante la llegada del fenómeno del niño, una fase de calentamiento global con olas de calor aún más extremas. Conversamos con los agricultores del municipio de Anamorós en el Departamento de la Unión para conocer cómo esto afecta directamente al sector agrícola. El objetivo de apoyar la educación y la comodidad de los jóvenes estudiantes del Centro Escolar Prevítero José Matías Delgado en el municipio de Santa Rosa de Lima del Departamento de la Unión. El licenciado nació en un aire acondicionado para el aula del quinto grado. José Rosenberg Cruz, director de dicho centro educativo, mencionó que esta iniciativa fue por parte de las familias quienes enviaron la solicitud al licenciado Zúñiga para que les apoyara con un equipo de acondicionamiento y que sus hijos estuviesen en un ambiente con óptimas condiciones para su formación académica. José Lucio Gómez, docente de la sección del quinto grado, dijo que las altas temperaturas registradas en las últimas semanas interferían en la concentración de los alumnos en sus clases. Vemos que todito va a ser más difícil cada día más y entonces supuestamente lo que dice la gente que va a haber cambio climático, que esto va a ser más reseco, que va a ser poco la lluvia que va a haber, pues entonces ya para las cosechas, porque los terrenos acá en esta zona son más agrios, más duros, no son buenas tierras sin menos lluvia, entonces casi no va a haber cosecha, va a estar más difícil, más carísimo. El Ministerio de Medio Ambiente informó, don Francisco, que va a venir una bola de calor y es el fenómeno del niño, lo que significa que vamos a tener un invierno bastante seco. Eso es lo que están diciendo y entonces si es así va a estar muy difícil para los agricultores, porque como les digo los terrenos aquí son más duros, las tierras no son muy buenas, pues son más duras y entonces al no llover estos no van a producir. Por su parte, el licenciado Mario Zúñiga manifestó estar contento de contribuir con el proceso de formación de las futuras generaciones. Con imágenes de Jonathan Romero y edición de Cristian Martínez. No, entonces sería más difícil la habitación, tendríamos que sufrir, como dice que va a haber, mire, si vamos a lo que dice la Biblia, todo está cumpliendo, las profecías que están escritas en la Biblia, todo se va a cumplir y entonces vemos que todas las señales están cumpliendo ya, entonces a ver tiempo que la tierra no va a producir ya y ya estamos viendo que ya casi ya no y entonces y con el descuido de la gente también que vemos que no cuidamos el medio ambiente, tenemos que cuidar los árboles y todo eso y entonces como les digo va a estar un poco difícil. Tenemos que sufrir porque nosotros realmente no hemos sufrido, nosotros tiempos de que la gente sufrió una hambruna y nosotros gracias a Dios hasta este tiempo no hemos sufrido nada de eso, no hemos visto nada, pero apenas ya están cumpliendo las señales como les digo que están escritas, porque dije que habla de guerras y hambrunas, tempestades, pestes que van a haber y todo eso ya se está viendo, se están cumpliendo la escritura y entonces nosotros lo que tenemos que hacer, un consejo que le doy a alguien que me vea y todo, es que los acerquemos a Dios, que creamos en Dios, que busquemos a Dios, que es lo más importante y para allá él sabrá qué va a hacer con cada uno de nosotros. Noticiero El Zamorano, Diana Lazo. Y eso nos va a afectar mucho porque si es cierto que así es seco y no hay agua tampoco en agosto, entonces que vamos a esperar, una epidemia tremenda o una gran resequedad y una carestía. Y escasez del producto en grano básico y de todo, de todo porque sin agua no hay nada. ¿Y qué tipo de cultivos hace usted, Diosmede? No, yo el maíz. ¿El maíz? ¿Maicillo? Sí, maíz en la mayor parte. ¿La mayor parte? Sí. ¿Qué va a pasar a no haber cultivos para ese año, Diosmede? ¿Va a subir los granos básicos? ¿Las personas no lo van a querer vender, lo van a querer guardar para ellos? ¿Qué va a pasar? Claro, el que tiene su grano tiene que guardarlo para estarse manteniendo ellos, pues ya no va a haber salida de nada para para la población. Y si sale va a estar carísimo, ¿verdad? Sí, vaya ahorita las tortillas están a tres por la cola y van a llegar a dos, a dos por la cola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!